Muy para que muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valporn y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos Shin-chan Nevado en Carbon Polix ya disponible a la venta en formato digital únicamente, al menos de momento, para Nintendo Switch y PC. Únicamente Nintendo Switch y PC no está disponible para más plataformas. En mi caso me encuentro jugando Nintendo Switch, como veis en pantalla, obviamente gracias a una clave para el juego que me ha proporcionado gentil y gratuitamente JF Games, así que muchísimas gracias como siempre por su apoyo. En la descripción del vídeo podréis encontrar un montón de información sobre el juego y su ficha técnica por si queréis aprender un poquito más sobre él. Y para rematar tenéis enlaces a mis principales redes sociales por si queréis, qué sé yo, seguirme en cualquiera de ellas, todos y todas sois bienvenidos en ellas. Y así ahora es cuando os preguntáis, Tony, ¿de qué va este juego? Bueno, supongo que todos conocéis a Shin-chan, 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 Shin-no-suke, llamadlo como os dé la gana, culet culet, culito culito, culito culito, no sé cómo será en LATAM, ya me lo diréis. Cuando hice eso de culo culo, en España, culito culito, culet culet en catalán, como yo lo conozco. Y bueno, pues básicamente es el típico juego de vacaciones, es muy, pero que muy Japón, es tradicional, típico juego época Play 2, Play 3, que solo salía en Japón, que no salía de Japón, porque en Occidente no salía tener, no salía obviamente tener interés, aunque mucha gente lo importaba, gente un poquito friki, así como yo, los compraba de importación. Y no habla de Shin-chan, porque en este caso el juego es un juego de vacaciones protagonizado por Shin-chan, pero los de antes no estaban protagonizados por Shin-chan, sino por algún personaje random no conocido. Pero bueno, en este caso, básicamente, juego de vacaciones, vamos al pueblo del abuelo, ya es una secuela, ya hubo otro juego que transcurría en otro lugar, seguramente lo conoceréis. Y bueno, en este caso, vamos al pueblo de nuestro abuelo, y ahí viviremos mil y una aventuras, cazamos bichos, pescamos, conocemos gente, gente buena, gente un poquito más mala. Lo vamos a ver a continuación, muy interesante, muy divertido, la ambientación, el estilo gráfico, Sheldon, dibujito como en la serie, súper chulo, súper bonito, súper precioso, con mucho encanto, un juego para estar de chill, tranquilamente y disfrutando sin preocupaciones, y con una historia bastante loca de fondo, bastante chula, bastante graciosa, que os voy a mostrar a continuación. Vamos a probar la primera hora de juego aproximadamente, ¿de acuerdo? Así que os podéis hacer una idea de qué va, de cómo funciona, de las mecánicas, etcétera, etcétera. Si os gusta apoyar el vídeo, decírmelo, y es posible que pueda jugarlo en directo en Twitch. No creo que haga serie en YouTube, porque no tengo tiempo, literalmente, pero si lo apoyáis, amigos, podríamos jugarlo en Twitch próximamente, porque ahora estoy saturado. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a comenzar con Shin-chan, nevado en Carbon Police. Así que vamos allá. Estoy jugando en Switch, como os he comentado, estoy jugando con el mando pro, por si a alguien le interesa. Ahora, próximamente tendré un mando nuevo de Switch, que os voy a enseñar, que he comprado en Aliexpress, y que tiene una pinta muy good, muy god, y muy premium. Ya lo veréis. Os traeré un unboxing y review al canal, probando diferentes juegos. Y bueno, amigos, por cierto, el juego viene traducido al español, cosa que se agradece increíblemente. Posiblemente, de verdad, tener la suerte de poder jugar a este juego en español, es alucinante. En serio os lo digo, ¿eh? Música relajante. Vamos a relajarnos. El sol nos da en la cara, la brisa del viento acaricia nuestro rostro. Sentimos el olor a flores en el aire, los pájaros empriznaren el cielo. Vamos a jugar, chicos, nueva partida. Bueno, delante del juego hablará mucho, habrá diálogos, he puesto la cámara en un lugar donde no molesta demasiado. Habrá algún dialoguillo por ahí, pero bueno, no puedo hacer nada, chicos. Están arriba, abajo, en medio, abajo, izquierda. Lo vais a ver a continuación. Sinoshuke, levanta. ¿Doblaje en japonés? ¿Por los actores, obviamente, originales? Ya es hora de ir al cole, que estás de vacaciones, Sinoshuke. Que no te enteras, Contreras. Pobrecito. Fijaos en un detalle. Quedaros con los pies del abuelo de Chinchán. Quedaros con los pies, ¿vale? Recordad esos pies que estáis viendo ahora. Recordarlos, ¿vale? Luego habrá una cosa que os quiero enseñar. Un detalle. A nivel visual, a nivel gráfico, está chulísimo, chicos. Son como escenarios, algunas partes renderizadas, como los antiguos Resident Evil, pero estilo Shell Sheldin. Esto es la primera vez que yo lo veo, y es que queda realmente chulo aplicado con la técnica del Shell Sheldin. No recuerdo, al menos ahora, algún juego así. Reciente, al menos, de los últimos años. Y es que se ve precioso. Los planos, la fotografía, todo, oye. Y la traducción, la localización al castellano, excelente. ¡Excelente! A mí tenemos un llamado, que grande. Escuchar los sonidos, los pájaros, como os digo. Mirad qué bonito el fondo, cómo se mueven las nubes. Es verdad, es precioso. La de hecho, es un juego para jugar muy de Chile, muy de tranquis. Pero en este caso, tenemos una historia de fondo que acompaña. Ojo, esto va a tener un copyright que lo flipa seguramente. Pero bueno, si no se puede monetizar, amigos, no se puede monetizar. ¿Qué le vamos a hacer? Este vídeo lo veréis el lunes, si no me equivoco, ¿vale? Martes ya continuaremos con las series de Sparking Zero y Silent Hill Remake. Ya veremos cuál subo. El que haga más tiempo que no subo, subiré, ¿de acuerdo? Y luego el miércoles, pues el otro. Y así iremos subiendo un día uno, otro día otro, hasta el sábado. Hasta el viernes, perdón. Este domingo os traeré un nuevo capítulo de Astro Bot, que queda poquito para acabar. Uno, dos. Qué bonitas imágenes. Y bueno, y más cositas que ya veréis. El especial de Halloween será en Twitch, ¿vale? A partir de lunes, cada noche, un vídeo, hasta el jueves que haremos el gran especial. Y bueno, espero que no me bloqueen el vídeo, por favor, por la música. ¿Sería una faena? Si no puedo monetizarlo, me da igual, pero por lo menos que podáis verlo. Otro detalle bonito es que subtitulen la música, que muchos juegos no lo hacen. Qué bonito el pueblo, ¿eh? Pueblo pequeñito, japonés. Muy bonito, ¿eh? Pasa que ve, con vallas, me gusta. Que aunque sea un pueblo pequeñito, oye, tiene sus barreras de seguridad. Así evitamos los accidentes en la medida de lo posible. Aunque pueda verlos, pero... Espero que se oiga bien el sonido del juego. Que no se oiga muy bajito, por favor. Yo creo que sí, eso irá bien. Se ha subido un poquito. Aunque mi voz siempre se escuchará un poquito más alta. A cazar insectos, amigos, una cosa muy utilizada en estos juegos. En este caso, no solo bichos, vamos a poder pescar y hacer un montón de cosas, ya lo veréis. Quiero inventos, y es que, de verdad, ¿tiene tantas mecánicas y tantas cosas chulas? ¿A quién tenemos aquí? Oye, ¿soy el único al que le recuerda el pavo ese de Pokémon? Que no sé cómo se llama. El de Pokémon que lleva el chaleco verde ese. No me acuerdo de cómo se llama hace muchos años, era muy joven. ¿Soy el único? Decídmelo, por favor, en los comentarios. Debe ser familia, a lo mejor, no sé. ¿Comparte el universo Pokémon y Shin-chan? Bueno, busca una gasoña en general, lleva la típica furgoneta hippie. También pista muy hippie, eh. Cuidado. Son juegos que tienen un encantado especial, estos de vacaciones, ¿no? No sé si incluso tiene un nombre, no recuerdo el género específico. Será algo de saber no sé cuántos. Sí, claro. Como tienes tanto pelo. Ahí está. Bueno, caza de bichos es fácil y es simple. No tiene mucha complicación. Con el caza de mariposas. Enganchados. Hay muchos insectos diferentes. Mariposas, mariquitas, escarabajos, montones de bichos, ¿vale? Podemos hacer una colección y ponerlos en un libro, ya veréis. Ahí estamos. Bueno, como veis, el paisaje y todo se ve realmente precioso. Todo está hecho mediante Shell Sheldon. Y con este rollito renderizado y aplicado en Shell Sheldon, pues la verdad es que queda de lujo. Hay que practicar, ¿eh? Para pillarlas a la primera, a los insectos y sobre todo a las mariposas. Porque a veces, debido al ángulo de cámara, no se aprecia muy bien el punto exacto donde están. Y hay que dar varias veces, varias pasadas. No he hecho la cámara, chicos. No puedo estar moviendo las dos brazos. Porque luego saldrán los arriba, luego abajo, luego en medio. La dejo en un lado. Pero también podría ir moviéndola. Pero es que estaba haciendo esto en cada diálogo. En la que me voy justo, pues... Vale. Pues bueno, por aquí siempre podemos... Bueno, podemos sentarnos. De pasar el rato, el tiempo. De pasar las... Hay transición día-noche, día-tarde-noche. Aunque todavía no lo hemos visto ahora. Bueno, en tres horas. Si nos quedamos aquí sentados, quizás podríamos ver cómo viene el autobús en cuestión, ¿eh? Y lo dicho. Pueblecito. Habrá zonas a las que podemos acceder. Habrá zonas a las que no podemos acceder. Como la que vamos a ver a continuación. Escucho los bichos. Me encanta. Y la musiquita y todo. Vale, mira que parece simpática esta niña, ¿no? Vamos a ver qué tal. No, 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 no. ¡¿Qué tal? A mover la cámara, una y otra vez. Tengo órdenes de no dejarte pasar Cuidado Cosas de niñas Recordemos que tiene 5 años Las 3 contraseñas Las cosas importantes nos las marcan en rojo Ace, Freeze y Champ Bueno, tendremos misiones principales y secundarias En el juego Esta sería la primera No sé si podemos acceder Vale, al menú Misiones principales Secundarias, como veis Y luego aquí tenemos los insectos que vamos pillando Diferentes colecciones Peces, verduras, ingredientes Minerales, trastos Bueno, todo esto ya lo iremos viendo poco a poco Y aquí ya sería como una especie de logros y cositas Y objetivos que podemos ir a cumplir Y si queremos completarlos todos Tenemos aquí horas por delante También habéis visto ahí Momentáneamente Disculpadme Que tenemos una moneda en la parte superior No, no la habéis visto porque la estoy tapando yo Ahí veis que tenemos una moneda Y básicamente podemos llevar hasta 1500 monedas Las monedas irán ganando Haciendo diferentes cositas Diferentes tareas Y una cosa muy chula es que podemos correr Atención a como corre Buenísimo, ¿verdad? Bueno, pues nada Paso a nivel Si esperamos un buen rato Un ratito Irán pasando trenes Como hemos visto en la introducción Un señor pescando Próximamente nosotros Podremos pescar también Pero de momento no podemos pescar Así que bueno, ya vendremos Y aquí Hay la señorita De la que nos han hablado antes Que es la Aficionada a los bichos La chica de los bichos He visto un bicho antes En el tronco de atrás Que ahora no sale Yo creo que hay una cosa muy chula Que viene a continuación Que es cuando empieza realmente la historia Porque detrás de todo este rollo De las vacaciones Hay una historia, ¿no? Que le da bastante gracia al juego Una aventura En la que nos embarcaremos Ya veréis Tiene cara de loca Por Dios Me da miedo Nada Vamos a cambiar otra vez la cámara Lo siento Pero no me acuerdo Todo el rato De estar cambiándola, chicos Tendría que poner la cámara en el centro Pues no Porque en el centro también salen cosas Esto, esto, chicos El álbum El álbum Es lo que mola mucho Veis aquí Iremos pillando los insectos Las mariposas Hay 11 páginas Tenemos para mariposas Para insectos Para todo tipo de cositas Obviamente Bichos palo Bueno, mil historias Y no solo eso También tenemos para peces Que aquí ya también hay pues 34 peces Como veis Hay 34 bichos Hay 34 peces diferentes Esto cuando podamos pescar Hojas Lo mismo Verduras Aquí las llaman Y minerales ¿Vale? Entonces, bueno Pues poco a poco Tenemos aquí juego para rato Como os digo Con esto hay un bizcocho Eso lo digo yo mucho Por eso me gusta Que la localización Al castellano está muy bien No se limitan a traducirlo De manera cutre Si no, que lo hacen bien ¿Veis? Disculpadme Saquemos el palo Ahí está En el tronco Lo había visto antes Cigarra marrón Cuidado, ¿eh? ¿Ves? Se ha emocionado Sabía que se iba a emocionar Registrado Ahí está Esto es bueno, ¿eh? Mira, ¿ves? Diez yenes Diez yenes Que tiene que No darnos Ni para un chicle Pero bueno Podemos llevar Hasta 1500 Pues vale Pues oye, se agradece Menos de la piedra, ¿no? Escuchan las chicharras Por ahí Panel de anuncios ¿Sabe leer Tinchan o no? Disculpadme Está bien que brillen Los bichos Porque a veces No lo veríamos Mira, hay uno aquí Vale Y había otro Que se escapa ¿Lo pillé? Madre mía Es que a veces Cuesta pillarlos Os lo digo, ¿eh? Debido a las cámaras fijas Hay un cartel viejo Entre que Tinchan Está empanado Empanado Y que no sabe leerlo Oh, genial Bueno, ¿y este lugar ¿Qué será? Bueno, aquí habrá Una cosa muy importante Que ya veremos Luego, luego volvemos Y os lo enseño, ¿vale? Recordad este lugar Porque es importante A correr Disculpadme Que los botones No los domino todavía Ahí estamos Estoy viendo Que cuando pruebo el juego Los bichos salen En diferentes partes Creo Qué torbellino Se hace lo que se puede Señor Se hace lo que se puede ¡A lope! ¡Ojo! Qué bonito esto, ¿eh? Atentos Si vemos algo por ahí Porque nos podemos meter Por aquí Por los caminitos estos ¡Wiii! Sí, mira Había algo ahí Que brilla, ¿veis? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vale Coleccionable Genial Bueno El paso del tiempo ¿Veis? El paso del tiempo Obviamente Huerto Mira, me gusta Que hayan traducido esto Podremos plantar cositas Bueno, ya llegará Ese momento Esto no sé lo que es Pero no se puede usar De momento, ¿eh? Amigos De momento Otro bichito Para la cole Furoneta Cambio un blanco más guay ¡Ojo! Señora ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Sí, sí, señora Ya lo sé Ya lo sé Mala personalidad El chaval Vamos a ver Otro que no nos deja pasar El macho ¿Pero esto qué es? Una conspiración ¿Esto es poblerinos? Es Prince Es uno de los que nos tiene que dar la contraseña Acordaros El maestro de la pesca Modestia aparte, ¿no? Prince Prince como el cantante ¿Pis? No es Prince Es Prince Estoy rayando mucho con el tema de mover la cámara, ¿vale? Todo el rato Aquí en el momento está bien Pero disculpad si a veces no me acuerdo Y quedan tapados los textos Porque no me acuerdo en todo el rato Estoy disfrutando del juego Y lo he hecho Recordad que juego en Switch, ¿eh? Se ve muy bien el juego Y muy bonito Pero bueno El Sheldin es lo que tiene Que no requiere mucha potencia Un salmón japonés Eso es fácil Es muy fácil Cuando tengamos la caña de pescar Creo que es el segundo día Que vamos a pescar Ya veréis Quiero ver a mi perrito Nevado Qué mono, ¿eh? Es nevado, Dios ¿Qué pasa, abuelo? ¿Qué hace usted aquí? Pues no lo sé, abuelo Ya lo veremos Abuela, ¿qué hace usted aquí? ¡Ojo! Me siento como si oiera Una voz infantil Desde lo alto de la montaña Más o menos se ve, ¿no? Es algo inquietante, ¿no? Bueno, como os lo leo yo Tampoco Para no mover la cámara todo el rato No me van a dejar subir, obviamente Vale, vale Lo que usted diga Lo que usted diga Lo que usted diga Abriamos con nuestra madre Espero que Chinchán No le diga alguna cosa De esas que tanto le cabrea Y el triciclo Qué grande Podríamos usarlo ¿Qué imaginas? Vamos a casa Mira qué chula la casa De verdad Me encanta que sean Estos escenarios Como os digo Renderizados Estos planos fijos Tan Resident Evil Y con el Sheldon Es que quedan preciosos Esto es el baño Dentro está impecable Y el sonido Y el sonido Según lo que pisamos Se escucha diferente Esto mola mucho Son tonterías Pero ojo Que parece un juego muy simple Pero que está lleno De un detallito aquí Un detallito allí Y eso mola mucho De hecho yo sabía Que había un juego Antes que este Pero no lo había jugado No lo he jugado Y es posible Que si me juego este Y me lo paso El otro me lo compre De cabeza Y lo jugué también ¿Qué está disponible en digital? Ojo Qué bonito A ver Es que de verdad No puedo estar moviendo esto Todo el rato Vamos a tomar suerte así ¿Qué? No puedo ser Nosotros Está en el de eso Como un flane Y mirad como tembla Siempre está Allá Esto es divertido Sí, la casa se ve antigua, pero me encanta el rollito. Y es pequeñita, ¿no? Pero bueno, oye. Solo tiene una habitación, parece. Así que tocará la comida toda la familia junta. Pero me gusta mucho. ¿Y a vosotros? Muy chula. Bueno, hora de irse a dormir, ¿no? Supongo. Fijaros en el pie. En el pie del abuelo, que os he dicho antes. Es muy raro este efecto, ¿no? Quizás tiene pie así y los zapatos son normales. Tiene como más punta, pero bueno. No deja de ser algo que me ha parecido curioso cuando lo he visto. Chulita, no culita. Chulito, chulito, lo que hace cuando se pone... Que no sé cómo será el latán, ¿vale? Será igual, chulito, chulito. Ya me lo diréis. Aquí en Cataluña, donde yo lo veía en catalán, era chulet, chulet. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chulito! ¡Vamos, chulito! Lávate los dientes y a dormir Durante la noche hay lugares a los que no podrás ir, obviamente Pero puede que encuentres animales que no verás durante el día Entonces, el tiempo que tenemos de noche es limitado Porque el pobre chava, el pobre, tiene 5 años, chinchán Entonces le entrará sueño Le entrará sueño y... Y se queda dormidito por ahí Por aquí no nos van a dejar ir, ¿verdad? No, de momento no Demos una vuelta rápida de noche para que veáis Lo he dicho, ¿veis? Cuando hace esto en España Buri, 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 buri Culito, 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 culito O culet, 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 culet En LATAM ya me diréis cómo es Tengo curiosidad Llevadito, ¿qué haces? Juega de formas diferentes Oye, Llevado es encantador, ¿eh? Me encanta Si tuviera un perrito así, le llamaría Llevado No lo dudéis, ¿eh? No, podemos ir por ahí, ¿eh? Ahora que no está... Ahora que no está el chaval Bueno, vamos rápido, ¿vale? A dar una vueltecita Fijaros bien Porque siempre puede haber algún bichito Alguna cosita que brille y tal ¿Veis? Pero claro, ahí no llego Ahí no... Ahí no llego No sé qué hay que hacer para ir ahí, pero... Ya, loca de los bichos Pero de momento Por ahí tampoco puedo ir, genial Vamos a ir rápido Vale, hay peces No podemos pescar todavía A partir de mañana podremos pescar Vale Simplemente quiero que veáis las opciones Algo hay aquí ¿Veis? Pues nada, venga A casita, a dormir ¿Veis? No, no... Vale, ¿le he pillado? ¡Wow! ¡Rápido! ¡Shin-chan! Me estoy quedando dormido No me he dado tiempo a más Y había un bicho delante No lo vi Bueno, cuando pasa esto Directamente nos dormimos Y ya nos despertamos En la habitación de casa ¿Himawari? 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 Bueno A dormir, amigos A dormir Mirad que cielo más bonito Yo no sé si cada día equivale más o menos a una media hora Cada día de juego me refiero Tenemos tres ranuras para guardar Eso viene bien Si se muestran las personas en casa Y cada una quiere tener una partida diferente Y bueno Pues ya amaneció Y la noche se fue Al desayunado Y la pobre Himawari Que es demasiado pequeña No todavía Obviamente Bueno Hoy toca aprender a pescar Poco a poco Aprenderemos nuevas mecánicas El baile del culo Que podemos usar para correr Vale Vale Vale, la pillamos ¡Ostras! Esta parece buena, ¿eh? ¡Né, né! Hoy toca a pescar Un minijuego simple Pero bastante guay Ya veréis ¡Vámonos! A pescar, se ha dicho Mira, alguien ha plantado algo ¿Quién será? La pregunta es ¿La camioneta será de nuestro abuelo? Ahora sí que nos vamos Vale, tenemos Aquí hay un bichito No sé cómo llegar hasta él ¿Vale? ¿Veis no llego? Parece que yo hice YouTube, ¿eh? YouTube Vamos a ver Aquí sí que podemos pillarlo Vale Quizás haya alguna forma De llegar ahí De momento no lo sé O a lo mejor podemos mejorar La red o algo Tener una más larga Vale Sigamos ¿Vale? ¿Vale? De verdad Lo de la cámara Lo siento mucho, tíos Pero no puedo Estar moviendo A todo el rato, tío ¡Mariquita! A ver Hay tantas cosas nuevas Tenemos la mariposa tigre De antes Tenemos la La cool Y los insectos Bueno, 50 Eso es que nos han contado Varios bichitos, ¿eh? Genial Y ahora Aprender a pescar ¡Uré! Ahí está la caña No tiene mucho misterio pescar Como os digo Ya veréis Qué fácil es Nos ponemos en un punto Donde pone Pescar En puentes Lagos, etc Paciencia Y hay que esperar El momento idóneo Cuando pique Hay que esperar unos segundos Y cuando chapote Pillamos Salmón japonés Esto es lo que nos pedía el chaval ¿Os acordáis, no? El terror de las nenas Se ríe Vamos a pescar Los dos que quedan Vamos a bajar al pobre hombre ese Sin peces El tío aquí Dos días seguidos Y no pesca nada ¿Ves? Ahí me adelanté Lo he dicho Hay que esperar que chapotee Hay que esperar que chapotee un poquito el pez Ahora, ¿veis? Cuando chapotea Bueno, ponen los centímetros Obviamente Había otro por ahí ¿O soy yo? ¿Sabéis lo que podemos hacer? Si salimos de la pantalla Vale Vale, ¿veis? Si salimos y volvemos Creo ¿Ves? Hay nuevos peces Y hay uno pequeñito A ver si podemos pescar un par más Aunque sea El pequeñito, el pequeñito, el pequeñito Parece uno diferente ¿Eh? Sí Lo hecha Uno más, uno más, uno más No, no, no Espérate, espérate Espérate Uy, ibérula Venga, me llevo este Y fuera Y vamos a ver al loco de la furgoneta A ver qué nos cuenta Ahora Lo he dicho Hay una historia Muy, muy chula Que empieza realmente A partir del tercer día Bueno Nuevos pichos Para la colección Cigarra marrón Ya la teníamos Ahora hemos dado el El dado de otoño Y la libélula común Bueno Y no nos da nada Pues vale Cuidado con la vía del tren Pues vale Vamos a ver si vemos Mira, ahí está El hombre Con su furgoneta ¿Qué te cuentas? Va a ser un Don Juan, eh Cuando sea mayor Chinchán Yo le llamo Chinchán Vale, pero es Aunque bueno Depende de cómo lo llames Chinchán Chinchán Ya sabéis S con C Ya sabéis que los nombres En función del país O de la región Se pronuncian Diferentes del idioma Así que quiere montar Una tienda De... Pues qué guay A veces Hay que Fijarse Es importante fijarse En la sombra, eh Es una tontería Pero... Le pillé a ese rollo rápido La mariquita Vale Pues... Ya que estoy Espérate Vamos a pillar esto Hablamos con esta señorita Por última vez Por ahora Vale Parece que de momento O bien Lo que hemos pillado Y lo tenemos RP O bueno Yo creo que podríamos Yo creo que podríamos Ir al chaval ese A llevarle A darle la perca La perca Era una perca Una carpa Perdón A llevarle La carpa Vamos a ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto es el Yamame! ¡Esto es el Yamame! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Pero es el Yamame ¡O... ¡Ou... ¡Esto es a mi El dirige es... Bueno, primera contraseña Nos faltan dos ¿Qué habrá por aquí? Esto no lo he visto cuando probé el juego La otra vez no lo vi Mira, otro niño más Por favor, ¿esto qué es? Qué simpática es la gente En este pueblo, de verdad Pensé que podía rodear Pero va a ser que no, ¿verdad? Qué estrés, tío, me provoca, tío Que caminan tanto los globos De sitio, de verdad Ace Ace Como el hermano de Luffy Face Me van a trollear, ¿a que sí? Porque ahora se va a poner a hablar en el otro lado Por favor Dame paciencia Bueno, está mi gatita maullando de fondo Si la escucháis Disculpad Un escarabajo Hasta Creo que este no lo tenemos, ¿eh? Creo que este no lo tenemos, amigos No, 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 no No quiere pasar Mis disculpas Por aquí tampoco he estado En el cartel es invisible O es que tú no sabes leerlo, amigo ¡No! ¡Se escapó! Bueno, supongo Ya veréis, vamos a hacer una cosa No, ahora no está Vamos a ver si al bajar está ¡Ostras! ¿No puedo pasar tampoco? ¡Cham! Este es Cham ¿Eran cuatro contraseñas, pues? ¿O eran tres? Eran tres Y la chica es la que está allí vigilando Hay uno de peces Otro de insectos Y otro de plantas ¿Para qué? ¿Eran cuatro contraseñas ¿Tienes que no es De un pozo que está allí? ¿Para qué? ¿De un pozo que está allí seہ? ¡Para qué! No, no! ¡Champu, ¿eh? ¡Champu, champu! Me acordaría, no tengo de estas Pero bueno, una vez Hemos hablado, pues a lo mejor ya aparecen Ya se pueden conseguir Ya veréis, voy a volver rápido al sitio A ver si está el... ¿Veis? Ahora sí Cigarra oriental O vale Se ha hecho de tarde ya Vale, ¿y esto qué? Vamos a ver, ha nevado ¡Hala, ha nevado! Me encanta, chicos, me encanta A ver si da tiempo Por lo menos a que veáis Lo que pasa a partir del tercer día Que es cuando empieza la historia Esta que os digo, la aventura Por lo menos que veáis A dónde vamos Porque está muy chulo Y digamos que es Realmente cuando termina El prólogo del juego ¡Oh, juguetes! Nuestro abuelo sin pie ¿El hecho? ¿El hecho? Yo creo que por aquí ya lo he visto todo No queda mucho Para que se haga de noche Vamos a esperar Porque queda nada Y en cuanto se haga de noche Aprovechamos Y en cuanto se haga de noche Volvemos aquí Raúl dos y veloces ¿La pillé? Sí, ¿no? Blanquita cool Esta ya la teníamos, creo Hay que ver bien todo A veces cuesta Y siempre te dejas algo Pero bueno Ahí estoy Ese no lo tengo Ese no lo tengo, creo Ese salta mucho ¡Langosta migratoria! Bueno, recuerden Recuerden Este sitio, ¿vale? Que es muy importante Se hizo de noche Bueno, pues para casa Que nos vamos A papear Hablando de la furgoneta De nuestro amigo Es Pompom Como le ha puesto el nombre Voy a ver Voy a ver si se puede Lavar los dientes Sin charla ahora Antes de acostarme Por ver la curiosidad Aunque también quería ver Es que de verdad ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Bueno, quizás Haga un poquito más De una hora, ¿vale? Una hora y poquito La piedra del... La piedra del compañerismo Que no entiende este hombre Este muchacho Que no entiende este hombre Bueno, me gustaría Salir un momento Lo he dicho Yo quería ir a dormir ya Para que veáis Lo que pasa a continuación Vale Vamos a intentar Hacer algo rápido Vamos a la zona nueva Porque yo era ahí De noche No lo he visto Esa zona Vale Ahora venimos La cocina Vale Pues vamos rápido Tengo curiosidad Ahora que puedo pasar por aquí Ay, no me dejan pasar Qué buena gente Pues mira Pues un favor que me hacen Porque así directamente Ya me voy a... A ver si puedo ir a la... Dios Mira que la casa es pequeña Pero... ¿Dónde está el baño? Aquí, aquí No, no me puedo lavar los dientes Ay Pero bueno Me puedo... Espérate ¿Ha dicho algo de los dientes? No, vale Disculpad Pues nada Me voy a acostar Primera vez que me voy a dormir A ver si pasa algo especial No Es lo mismo Si nos quedamos dormidos Si nos dormimos por ahí En cualquier parte Aparecemos aquí Dormiditos Pues atención amigos Ana empieza el tercer día Y aquí es cuando empieza la movida Atención 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 al llevado Antes de que amanezca Desaparece Vamos a guardar la partida Estoy grabando esto un día Antes de lo que... Un día antes de que... De lo que veáis De que lo veáis Perdón Ya ha amanecido Y ojo ¿Quién está aquí? ¿Es un nevado? ¿O es un dalmata? ¿Por qué la llama a Misai? Le cabría un montón Hace tanto que no veo la serie Tantos años Tantos años Pero sigue siendo igual de divertida Como está manchadito Está chingo elfo Bueno Ostras ¿Qué ha soltado ahí? ¿Dónde llevaba eso? Dentro de la boca La piedra del compañerismo ¿No lo hizo bien? Grande Shin-chan Aprende rápido Has conseguido El objeto clave Bueno, genial Pues a ver Hay que seguir al señor Llevado Vale, vale Venga, sigámoslo rápido Me tengo que perder Aquí empieza la historia Realmente, amigos Vamos Vamos Venga Ostras Ese era el Que nos pedía el chaval Antes, creo, ¿no? Pues sale Ya lo tenemos Bueno, le recordaréis este sitio ¿Verdad? Vamos a ver lo que ocurre ahora Lo he dicho Es un juego de vacaciones Pero con una historia Una aventura Muy chula Que puede parecer Una tontería Pero me parece Tremendamente divertido Un juego de estos Es muy diferente Es un planteamiento Muy diferente A lo que estamos acostumbrados Y está Se ve tan bonito Y obviamente Si disfrutaste De las De la anime Pues obviamente Tiene un encanto Más especial Todavía El juego Este tema Que marea un poco No soy yo Y me acabo de ver El chaval Me recuerda a mi perrito A un perrito que tenía hace años Que ya se fue Que asomaba la cabecita por la ventana Y devolaban las orejitas Bueno, carbon polis Carbon Carbon polis, ¿no? Bueno, amigos Chin-chan Y nevado en carbon polis Bueno, y no Chin-chan Nevado en carbon polis Carbon polis Perdón Una nueva zona Muy grande Que explorar No está abierta Todavía Obviamente Pero Mira, una horita justa Creo que llevamos Vamos a jugar Dos minutos más Para que veáis ¿Veis que esta parte del escenario Se ve como un poquito más borrosa El diseño No sé si es cosa de switch O en PC se verá igual Es como si tuviera menos resolución Carbon polis Carbon polis Carbon polis Es como un lugar misterioso Realmente Ya, es que No me suena ¿Dónde está? ¿Veis? Por eso es como un lugar Una dimensión misteriosa Un... Ya lo descubriríamos Supongo ¿Veis? Ahora ya Desde este plano Se ve bien Antes sería un poquito borroso Y bueno Parece ser que esta misteriosa niña Va a ser nuestra nueva amiga Y parece que ya conoce a Nevado ¿Será verdad? ¿Todo? ¿Será real? ¿Será un sueño? ¿De una noche de verano? No lo sabemos ¡Ostras! ¡Qué rápido! ¡Qué limpio lo dejado, eh! ¡Y sin agua! Nevado me ha hablado mucho de ti Me dice Me gustaría que protegieras esta ciudad Como no hay adultos que pueden protegerla Se lo pido un niño de 5 años Pues es grandecita La ciudad, ¿eh? No hay nada más ¡Suscríbete! 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 De esta noche, hora española Chao, chao